Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Señores, después de unos días de ciencia de vuelta, vamos a aclarar hoy sobre un temita que creo que nadie ha abordado nunca. Vamos a hablar de la deuda, no la deuda externa y nada de eso, sino la deuda de un médico cubano cuando se gradúa y de un médico americano cuando se gradúa. Este video no es para juzgar el sistema americano ni el sistema cubano de salud. Todo el mundo está claro que el americano es de los más malos del mundo y los cubanos, bueno, con virtud del defecto, la gente tiene más o menos acceso a la salud. Eso es otra cosa, sería otro tema. En este caso, vamos a ver cuál está más endeudado, si un médico cubano o un médico americano. Vamos a empezar aquí, en esta parte están los aspectos que vamos a ver. Aquí está un médico americano y aquí un médico cubano. Vamos a ver varios aspectos. ¿Quién financia los estudios? ¿Cuál es el costo anual? ¿Duración de los estudios? ¿Cuánto cuesta totalmente? ¿Cuál es el salario mensual de un médico americano cuando se gradúa? Y uno cubano. ¿Cuánto es el salario anual de un médico cubano y un médico americano? ¿Cuánto reembolsa un americano? ¿El tiempo que demora para reembolsar? ¿Y cuál es el resultado final de todo su estudio? Empezamos con un americano, señores. Bueno, estas cosas yo después van a ver los links y ustedes mismos van a poder juzgar. Un médico americano, todo el mundo sabe más o menos que para estudiar medicina en Estados Unidos es casi un privilegio. Es de los ricos que pueden en general. O tiene que ser realmente un cerebro y tener una beca federal y que te paguen los estudios. De lo contrario, pues tendrías que tener mucho dinero o encontrar una forma de financiar, de financiamiento. O es el Estado, es decir, financiamiento federal. O un banco, es decir, de forma privada. Normalmente el mínimo es mucho menos. Esto es, en el caso de un médico puede ser otro universitario o cualquiera. Pero un médico, vamos a la cifra aproximada anual del costo de los estudios, 30.000 dólares cada año. La duración de los estudios, 10 años de estudio, ya ha hecho un especialista. Quiere decir que 10 años de estudio, 30.000 dólares son 300.000 USD, es decir, más de un cuarto de millón de dólares cuesta estudiar medicina en Estados Unidos. Es súper caro, evidentemente. Salario mensual de un médico después de graduado con su especialidad, etc. Está entre los 12.500 USD al mes. Ese médico, cuando se gradua, si tuvo un financiamiento, no sé si fueron los padres ricos los que lo pagaron. Va a, va a, tiene un, es decir, tiene un salario de 150.000 al, de 12.500 mensual. Eso hace un total de 150.000 al año. Y, vamos a ver, si este estudiante tiene que reembolsar, yo hice un cálculo más o menos a mi manera, 12.500 al mes, supongamos que cada, cuando empiece a trabajar, que reembolse 5.000 al mes. Es decir, el tiempo que tarda, que tarda este estudiante en reembolsar sus estudios, sería más o menos de 5 años. Es decir, 5 años pagando 5.000 al mes, da los 300.000 que debe. Es decir, a los 5 años, como resultado de su trabajo, es decir, el resultado final es que ese médico es libre de hacer con su vida profesional, más o menos lo que quiera. O hace su propio cabinet de médico, o si trabaja en un hospital, etc. Es decir, tiene una libertad financiera y profesional. En el caso de Cuba, señores, por supuesto, no es un nadie privado que financia los estudios de este médico. Es simplemente el Estado cubano, el maravilloso y estelar Estado cubano, que financia el estudiante universitario que quiere ser médico. Ok, lo justo en este caso es que en Cuba, sinceramente, no hay que tener millones para estudiar. Pero vamos a ver si eso realmente no cuesta nada, o sí cuesta. Digamos que un médico cubano, según los links que yo le he dado, en uno de los sitios, dice que un médico, un estudiante de medicina, cuesta al Estado cubano 16.000 pesos cubanos. ¿Qué huban pesos? Ok. Es decir, 16.000, vamos a hablar en USD para que sea más rápido. Bueno, 640 USD cuesta un médico al año. Es decir, son 10 años de carrera, como en Estados Unidos más o menos. Quiere decir que en 10 años, 640 USD por año, viene a costar su estudio en total 6.400 dólares. Ok. Porque 6.400 dólares son 160.000 pesos cubanos. Y ese médico, cuando se gradúa, tiene un salario mensual de 60 dólares americanos. Después, ese salario mensual, si multiplicamos por 12, da 720 USD al año. Lo que quiere decir que son 18.000 pesos cubanos. Ahora bien, ¿cuándo este médico, cuánto es que ese médico va a reembolsar? O sea, señores, increíble, un Estado maravilloso, el Estado cubano, cero pesos. Ese médico no debe dinero. El Estado cubano asumió todo. Pero que ustedes creen que eso sea realmente por gusto, porque el Estado es realmente... No, 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 no. El resultado de todo esto es que este médico va a ganar 60 dólares. Esto no es recién grabado, ya después que lleva un tiempo. Unos 60, 65 dólares. Y este médico está de por vida. Es decir, que no hay un tiempo de reembolso de por vida. Tiene que estar agradecido del sistema y, por supuesto, le pertenece. Es decir, ese médico, además de educarlo en medicina, le educaron en compromiso moral, que es la revolución que pagó su carrera. Y entonces, pues psicológicamente y moralmente está comprometido y endeudado con el sistema. Y, por supuesto, en Cuba un médico no puede hacer una clínica privada. Es decir, está condenado de por vida a trabajar con el sistema de salud cubano. Es decir, yo entiendo que es justo que si el Estado asume la educación, que esos médicos estén unos 10 años obligados con el sistema, pero que después de una cierta cantidad de años, que haya una opción para que esos médicos también hagan otra cosa, si quieren. Pero no, en el caso de Cuba, este médico está condenado a vivir desde que se gradua hasta que se retira en el sistema de salud cubano sin una opción alternativa. Y, por supuesto, que está utilizado por el sistema como instrumento político, porque lo envían a misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, que un médico americano se libera de su deuda más o menos en 5 años, quizás mi cálculo no está muy exacto, puede ser en 10 años, pero una vez que se termina eso, el médico es libre. Sin embargo, un estudiante de medicina en Cuba, pues le cuesta, esa deuda es no una deuda externa, sino una deuda eterna con el Estado cubano. Solamente eso es probar que realmente los estudios de medicina no son gratis. Es decir, este video es un complemento de aquel video que hice antes sobre que Cuba es uno de los países más caros del mundo. Espero que les haya interesado. Nos vemos pronto. Chao.